¿Por qué no fuimos con la misma dureza cuando Cristina se llevó del Banco Central 6.500 millones de dólares con un DNU y lo echó a Martín Redero como presidente sin respetar el procedimiento legal de remoción del presidente del Banco Central? Casi se pudre en la mesa de la Nación Más, luego de los últimos anuncios de Javier Milay. El analista Gustavo Marangoni quedó artidísimo por la cadena nacional del presidente Milay con el anuncio del decreto de necesidad y urgencia. El periodista enloqueció y se suma a un grupo de periodistas que no se cansan de tirar contra Milay. Hay momentos que la división de poderes, la república y todo es el Santa Santorum de todo y cuando te toca gobernar a vos y te conviene, la división de poderes y todo eso queda acostado. Totalmente. En nombre de la filosofía liberal, de la constitución de Alberti, vos tomes un DNU y digas señores, yo estas 300 le llevo otras tantas, más el código civil y el código comercial lo modifico por DNU, bueno, que me lo vengan a explicar porque lo podría comprender desde un populista, desde un chavista, pero desde alguien que haga la exégesis de la constitución de Alberti y mirá, me vas a tener que dedicar un rato largo para convencerlo. En medio de esto, el periodista en la nación más, Rubén Rabanal, salió el cruce y expuso a los hipócritas que critican al presidente y lo tildan de inconstitucional, diciendo que lo atacan injustamente. Quedaron incompletos y ridículos. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, también estoy de acuerdo con lo que decía Gildomín totalmente. Es una barbaridad, modificar los códigos por decreto es una barbaridad, está claro. El problema es que sigo insistiendo, el problema es nuestra práctica. Si no, no hubiera ganado Milay. Es la misma razón por la que gana Milay la elección. Bueno, entonces hagamos una cosa. Nuestra práctica. Hagamos una cosa, porque a mí hay algo que me preocupa. ¿Por qué no fuimos con la misma dureza cuando Cristina se llevó del Banco Central 6.500 millones de dólares con un DNU y lo echó a Martín Redero como presidente, sin respetar el procedimiento legal de remoción del presidente del Banco Central? Bueno, pero es que ese es el problema. Esa práctica, ¿por qué no nos paramos frente a la Corte Suprema desde 1930 hasta ahora diciendo que convalidaron todos los golpes de Estado? Porque el problema en este país empezó el día que cinco tipos en la Corte se callaron la boca cuando lo derrocaron a Yrigoyen y le dijeron al presidente militar que gobernara tranquilo que no lo iban a invalidar nada. Y desde ahí para acá hemos generado una conciencia institucional que es un tacho de basura. El Poder Legislativo enviará próximamente un paquete integral de leyes al Congreso para convalidar todos y cada uno de los cambios del decreto. Y a estos efectos se convocarán a sesiones extraordinarias pese a la negativa de los K. Adiós. Attendez. El Poder Legislativo emprendido a Número